Las autoridades tenemos que voltear a la gente marginal, a la gente que realmente necesita. Desgraciadamente el presupuesto del ayuntamiento no es suficiente para resolver la problemática de tanta gente que tiene necesidad de láminas. Pero este ayuntamiento hizo un esfuerzo y había 100 mil pesos destinados a la base para las páginas y con el presidente municipal cívico y cabildo optamos porque fueran 200 mil. Ojalá que realmente estas láminas lleguen realmente a los hogares que las necesitan. Como regidor me siento muy contento y estamos abiertos para cualquier cosa como ustedes. Que estén bien y gracias.